En realidad no pensé que tuvieras la cara de venir a mi casa a celebrar mi cumpleaños. En sus capítulos finales. Maldita sea, si no fuera porque... No vale pestañear. Papá, necesito 10 millones de dólares. Impactante. Gustavo, ¿qué tienes? ¡Estremecedor! No eres mi hija. Tú eres hija de Arturo Aleman. Dos hermanas, capítulos finales. Hoy, 9 y 30 de la noche. En América.